Hola, ¿cómo están? Yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. El día de hoy, un episodio más de paso en Corea. Y realmente quería rescatar ese tema porque no quiero que vaya a pasar desapercibido. Es algo muy actual, muy reciente que está sucediendo aquí, que tiene a toda la sociedad coreana conmocionada. Y antes que nada, les recuerdo de suscribirse al canal si es que no lo han hecho. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. También, cada vez que le dan like a los videos, me apoyan muchísimo. Y les dejo mi Instagram por si quieren seguirme por ahí. Y ahora sí, comencemos con el video. Este lunes 6 de julio del presente año 2020, el creador del sitio, website más grande de videos indecentes de menores, salió libre de la cárcel después de tan solo 18 meses de condena. Y la sociedad coreana junto con el mundo están más que molestos por este hecho. Tenía tan solo 19 años de edad cuando decidió crear esta website dentro de la red profunda. Llegó incluso a contabilizar más de un millón de descargas en todo el mundo. Y se dice que uno de los temas más buscados era menores de dos años. Este sitio web operó por tres años, desde 2015 hasta 2018. Ya que Sond fue arrestado en el año 2018 y el sitio fue cerrado inmediatamente. De acuerdo con The Washington Post, hubo una investigación que llevó al arresto de más de 300 personas que eran activas en este sitio. Y en su mayoría, coreanos más ciudadanos de todo el mundo. Y también se logró el rescate de al menos 23 menores de edad de países como España, Estados Unidos y el Reino Unido. Su sentencia de 18 meses parecía una burla para la justicia en la sociedad coreana. Y es por esto que el gobierno de Estados Unidos solicitó una extradición para llevar a Zon a su país y ser juzgado allá. Porque recibiría una sentencia más severa. Sin embargo, la corte coreana rechazó esta petición. Lo cual solo encendió más el enojo de los coreanos, quienes comenzaron a hacer una solicitud a la Casa Azul, la Casa Presidencial. Y lograron recabar más de 200 mil firmas para que llevar a Zon a Estados Unidos y poder ser juzgado y sentenciado allá. Ya que cabía la gran posibilidad de que en Estados Unidos al menos recibiera 20 años de prisión y no 18 meses como lo hizo aquí en Corea. Pero la justicia coreana dijo que la extradición puede impedir la investigación actual por parte de Corea del Sur. Y que esta decisión no debería interpretarse como una exoneración del delito cometido. De acuerdo con la legislación coreana, un delito de este tipo podía otorgarle incluso una prisión vitalicia. Es decir, prisión de por vida a Zon. Sin embargo, el juez dio algunos razonamientos de por qué le aplicaba esta sentencia de 18 meses. La más importante era por la edad que tenía en el momento de haber realizado este delito, que era 19 años. Y otra razón que a la gente le pareció muy inverosímil y a lo personal a mí también, es que acababa de contraer matrimonio unos tres meses antes del hecho. En general, el juez decidió que era muy joven e inexperto para otorgarle una sentencia más severa. A lo que todos los ciudadanos se oponían. Incluso el padre de Zon denunció a su hijo por sospecha de ingresos ilegales. Ya que Zon había utilizado las cuentas bancarias de su padre para recibir el dinero que se recolectaba por el material que se subía allí. Todo se realizaba en criptomonedas y que habían sido utilizadas sin autorización del padre. Además que también, según él, había difamado a la abuela, ya que Zon había pagado las cuentas del hospital de ella con dinero procediente de estos actos. Lo cual no le parecía correcto y lo había hecho sin que nadie lo supiera. Pero todo esto, al parecer, tenía la intención de entorpecer el procedimiento legal en aquel entonces. Porque si era juzgado también por ese delito, pues no se iba a poder realizar la extradición de su hijo a Estados Unidos. Es decir, parecía que estaba tratando de hacer algo bueno y de mandar a su hijo también. Pero en realidad lo hacía con otras oscuras intenciones, sino de que no se lo llevaran fuera de Corea. De acuerdo con los fiscales, el sitio tenía 1.28 millones de suscriptores desde julio de 2015 hasta marzo de 2018. Y contenía al menos 250 mil videos subidos. Y se estima además que tuvo una ganancia de más de 350 mil dólares. Otra cuestión que hay que resaltar aquí es que de los 300 coreanos que fueron arrestados como sospechosos por haber descargado o subido algún tipo de material a esta página web, solamente 43 fueron sujetos a un procedimiento judicial. Y de los cuales la mayoría salieron con una multa, es decir, una sanción pecuniaria. Y eso también les pareció muy injusto. Recientemente también una corresponsal de la BBC que se llama Laura Vickers señaló la comparación y diferencia entre la aplicación de la justicia penal en Corea, ya que un hombre había perdido su trabajo debido a la situación de salud y de pandemia que estamos viviendo actualmente, y robó 18 huevos para alimentarse. Y aún así, él y Son recibieron la misma condena. Es decir, en dónde está el balance de justicia. El gobierno de Estados Unidos señaló que también, a pesar de la decisión de la corte, apreciaban los esfuerzos del Ministerio de Justicia de Corea en relación a este asunto, y que esperan continuar trabajando en conjunto para combatir el crimen transnacional que dañe a los niños, que son los miembros más vulnerables de la población, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Y cabe mencionar que Son aún será investigado por otro tipo de delitos como lavado de dinero. Pero a la fecha, Son está libre otra vez. Junto con este caso, les quiero platicar algo que viene muy relacionado, y es algo que yo tampoco sabía que existía. Hay un sitio aquí en Corea que se llama Digital Kyodosu, o Prisión Digital, y resulta que es un website que tiene una extensión rusa y que está fuertemente encriptado. Y así, ellos pueden proteger el anonimato de sus visitantes para que dejen comentarios sobre lo que quieran. Porque aquí en Corea existe el delito de difamación. En este website lo que hacen es exponer a criminales coreanos o personas que no tuvieron una sentencia adecuada y fuerte, de acuerdo con los estándares que se esperaba de parte de la sociedad coreana, que han recibido sentencias injustas ante los ojos de las víctimas. Y es allí en donde se revelan datos personales de ellos, como los rostros, incluso direcciones o números telefónicos. De hecho, ahí están, por ejemplo, los datos de los chicos de los Enroom, recientemente unos abusadores de una atleta que la llevaron tristemente a quitarse la vida. Y como este caso fue tan importante, Sun acaba de ser añadido a este portal, e incluso añadieron a los tres jueces que lo sentenciaron, por haber sido muy suaves con él y por haber rechazado su extradición. Es decir, que este sitio de internet funciona como para la sociedad de dejar una huella, por eso se le llama prisión digital, a pesar de que son personas que no están en prisión físicamente, pues ahí están exhibidas por lo que hicieron. Y sienten que al menos, como esta denuncia pública, el avergonzarte socialmente, en criminología los llamamos como las teorías del shaming, que al menos sirva de algo para que las otras personas no lo hagan y decir, te vamos a exhibir. Aparentemente también la policía de Busan está haciendo una investigación de este sitio web, porque pues no se sabe quién es el creador, como les comentaba, está encriptado. Según la policía ha recibido como 10 quejas de este sitio web, y otro tipo de quejas por delitos de difamación de algunas de las personas que están exhibiendo ahí. Sin embargo, pues otras personas piensan que este tipo de activismo cibernético es bueno, y más que nada que es una reacción que refleja el enojo y frustración de una sociedad cuando no puede alcanzar una justicia por el bien común. No sé qué opinan ustedes en lo personal, estoy de acuerdo que fue una sentencia muy, muy suave de 18 meses por haber creado un sitio de este tipo, por haber recibido dinero por un material horrible que se subía ahí, y que duró por tres años, y que por tres años estuvo cobrando por todo eso. Creo que tal vez hubiera sido mejor que lo extraditaran, y que ahorita actualmente se están llevando a cabo muchas protestas. De hecho, ayer que venía a mi casa, me subí en el autobús, como les comento en los blogs, yo vivo muy cerca de la Suprema Corte de Justicia de Corea, entonces siempre que llego al autobús me toca ver la gente con los banners, de que extradítenlo, que se haga justicia realmente, y considero que lo peor es que las víctimas son demasiado vulnerables, son menores de edad, y con eso no se debería jugar. Y más que nada, que hay que sentar precedentes de una mano justa, de una ley justa, y proteger a quienes son más vulnerables. Y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy, espero que les haya parecido interesante, informativo, es algo de lo que se está hablando últimamente aquí en Corea, que es un tema muy importante en especial, cuidemos a nuestros niños, háganme saber qué piensan ustedes, y nos vemos en el próximo video. Bye!